Bueno, pues te traigo la información deportiva ya listos para arrancar el día. Ándose. Una sonrisa y mucha info deportiva, ¿verdad? Bueno, pues... Métale de reyes, por favor. Tenemos una entrevista con René Beltrán, que es el profesor de patinaje que ya se abrió esta nueva disciplina, que ya tenemos nuestra nueva pista en la UDI, que precisamente será convertido en CEDAR, centro de alto rendimiento. Ya están patinando. Ya están empezando los entrenamientos en la pista, porque pues antes estaban en el malecón. Descupe Lupe, quiero verlo. Vamos a ver la entrevista con René Beltrán. Descupe Lupe. Este, a ver, René, platícame un poco más. Ya tenemos nueva pista para este nuevo deporte. ¿Cómo va la participación de los jóvenes y los niños? Bueno, muchas gracias antes que nada. Pues bueno, empezamos un poco difícil, porque pues bueno, yo llegué el año pasado, en 2011, en abril, pues con una matrícula pequeña, porque no teníamos instalación. Estaba entrenando en el estacionamiento de centro de convenciones. Y pues bueno, no había mucho auge. Ahorita ya tenemos cerca de 25, 27 atletas en el malecón. Y pues bueno, con esta pista espero que, pues bueno, el nivel empiece a incrementar, ya que es muy distinto patinar en el malecón a una pista ya con las medidas oficiales. Entonces está agarrando fuerza este deporte y pues bueno, espero que a un año, año y medio, a tener buenos atletas para alucinar medallas. ¿Cómo ha sido la aceptación de este deporte? Bueno, ha sido muy buena. Aquí lo único que a los niños les encanta el deporte. Lo único que cuesta trabajo ya es con los papás, que se comprometan a llevar a los niños al entrenamiento, como todo, que a veces los papás no tienen el tiempo. Entonces, pues yo espero contar con el apoyo de los papás para que sigan trayendo a los niños aquí a entrenar en este deporte tan bonito. Al tener este nuevo deporte, ¿se pretende ampliar el número de medallas en la Olimpiada Nacional? Claro que sí, y bueno, te expliqué un poquito. Este deporte es, en cuanto a medallas, un solo atleta puede recabar hasta siete medallas de oro. Entonces, pues imagínate, si llego a tener aquí 30, 40 niños, teniendo dos atletas o tres, ya con un nivel muy elevado, hasta ellos pueden aportar cinco medallas, siete medallas. Un solo atleta puede tener hasta cuatro o cinco medallas. Entonces ese es el plan, de que formemos buenos atletas y logren ganar la mayor cantidad de medallas. Se ve ese rollo, eso es donde estaba la canchita de jugador, en béisbol. Exactamente, ya está convertido en el patinódromo, donde ya están participando ahorita. Dejé de ir, ¿tú cuánto dejaste de estudiar ahí? Hace como dos, tres años. Y Georgina terminó el año pasado, ¿verdad? Yo dejé de subir a la UNIC desde esa época y entonces ahorita veo eso transformado. Sí, ya está totalmente transformado. Y la verdad que bueno que ya están empezando a entrenar en esa pista, porque antes tenían que estar en el estacionamiento de... A ver, cualquier mamá o papá que nos esté viendo ahorita, que vio esto, que vio estos niños, o los chavitos que van a patear al malecón, que quieran ir a esta onda, ¿a dónde tienen que preguntar? ¿A quién tienen que hablar? ¿A qué onda? Ahí, en las oficinas del Instituto del Deporte. No, ahorita todavía no están instalados, solamente están yendo a entrenar, pero en el 20 de noviembre pueden ir a preguntar al profesor René Beltrán. Estos que vimos ahorita, ¿de qué horas a qué horas están? Están en la tarde, a las seis de la tarde. O sea, todos los días. Sí. Ahí está. Están entre cinco y siete. Si van a esa hora y se van a encontrar con ese más. Exactamente, ahorita ya están ahí, exactamente. Qué padre, ¿no?